Tendrán una conducción tripartita integrada por un representante del Gobierno Nacional, uno de la Provincia de Buenos Aires y uno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que deberán designar dentro de un plazo de 30 días. ¿Qué medios de transporte quedan comprendidas en la configuración de la agencia? Todos los medios de transporte del área metropolitana. El área metropolitana, como ustedes saben, comprende el primero, segundo y tercer cordón, en un total de 42 municipios. Esto sin dejar de considerar que a medida que avance el desarrollo urbano, se extienda a otros nuevos municipios. Vamos a desarrollar en los próximos 150 días un plan director del transporte del área metropolitana. En 30 días, mientras tanto se desarrolla este plan, vamos a establecer una agenda común de los temas que establezcan las tres jurisdicciones. Quiero también decirles que la constitución de la agencia de transporte metropolitano se hizo con modificaciones propuestas tanto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A partir del día de hoy, tenemos una institución que es la Agencia de Transporte Metropolitano, que tiene como objetivo articular toda la política en materia de transporte con un único objetivo, que es mejorar el transporte público en un área demasiado compleja y muy amplia. Es importante entender que esta es una agencia de planificación y coordinación de políticas públicas vinculadas al transporte. No es una agencia que va a llevar adelante la realización de obras. Sí va a tener como una de sus funciones tratar todas las obras propuestas por las distintas jurisdicciones con el objetivo de que esas obras contribuyan a mejorar la vinculación del transporte público en una zona demasiado compleja. Ese es el objetivo que tiene la agencia. Quisiéramos que los cambios se dieran mañana, pero eso no existe, no existe la magia. Lo que existe en este caso es una decisión de política pública que aspira en el mediano y largo plazo poder coordinar toda la política de transporte. Si esto se hubiera hecho hace 30 años, cuando se empezó a conversar en la idea de generar un ámbito que institucionalice la discusión en materia de transporte público, un tema sumamente importante para millones de argentinos que transitan la zona metropolitana. Hoy, a través de la tarjeta SUBE, sabemos que hay más de 11 millones y medio de viajes por día, con una carga aproximadamente de 20 millones de pesos por día. Seguramente hubiéramos tenido mucho menos inconvenientes, sobre todo porque el tema del transporte y el transporte en movimiento está asociado al tránsito.